Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya estamos de regreso, chuletas con chutney de manzana. Es un platillo muy navideño, ingredientes en pantalla. Cuatro chuletas de tres centímetros de grosor. Aceite de oliva, sal y pimienta. Para el chutney, tres manzanas verdes en cubitos. Media taza de pasitas, media taza de azúcar mascabado, dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de jengibre rallado, dos clavos de olor. Y para servir, cuatro papas cocidas, media barra de mantequilla, media taza de crema agria, una cucharadita de consomé, cuatro ajos rostizados, y es todo lo que usted requiere para este platillo, que bueno, es de origen hindú. Esta salsita, mire que tenemos acá, que ya estoy yo cocinando, está hecha a base de manzana. En esta ocasión, pero puede ser de cualquier fruta. En la India, se usa muchísimo combinar fruta con vinagre, pasitas y, por supuesto, un poquito de especias. Entonces, este platillo está muy relacionado con la Navidad. Y creo que usted puede ponerle chutney de manzana a un lomo de puerco, filete de puerco, o el día de hoy, chuletas. También con pechugas de pollo al horno. Si le deja usted el hueso y las mete a hornear y las sirve con este chutney, le va a encantar. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Aquí tenemos la manzana. Manzana verde o manzana golden, la que usted quiera. A mí me gusta mucho la verde porque tiene un sabor muy acidito. Vamos a agregar el azúcar. El vinagre es indispensable para esta receta. Es parte muy importante. Es el sabor del chutney. Es el que le da ese contraste de la acidez con el dulzor del azúcar. Entonces, ¡ay, no sabe lo rica que queda! Es una salsa muy especial y muy especiada. Vamos a ponerle pasitas, canela, jengibre. Puede ser fresco o puede ser en polvo. Ya vio que utilizamos para nuestro té shay un poquito de jengibre en polvo. También le puede poner usted a esta rica salsa, que es como una compota. Seguramente usted o su abuela le ha preparado compota de manzana. Pues es algo parecido, pero la fruta se conserva un poquito más su consistencia. La compota es un poquito más como un puré. Vamos a agregarle clavos, clavos de olor. Le puede poner dos o tres, los que usted prefiera. Y aquí la vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 10 minutos. No sabe qué rico huele el jengibre, ¿verdad que sí? ¡Ay, gracias, chicos! Y bueno, es muy fácil de hacer y esta Navidad puede presentar usted un platillo diferente. Entonces, vamos con la chuleta. Aquí tenemos una chuleta de puerco. Y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Y la vamos a sellar. En un sartén caliente tomaremos la chuleta y la ponemos a sellar. Nada más la sellaremos por ambos lados para poder meterla al horno. En unos 15 minutos a 375 grados va a quedar perfectamente cocida la chuleta. Entonces, dejamos que se selle. Mientras, vamos a hacer nuestro puré. Aquí tenemos el puré de papa que tiene que estar caliente. Y los ajos rostizados. ¿Cómo se rostizan? Muy fácilmente. Toma usted los ajos, los envuelve en aluminio. Y entonces, después de unos 15 minutos, le van a quedar suavecitos y deliciosos. Aquí ya están los ajos hechos puré. Son del mismo color de la papa y le dan un sabor al puré de papa delicioso. Vamos a poner un poquito de granulado de pollo para que tome sabor. Crema agria y un poco de mantequilla. Yo le he presentado diferentes sabores de puré de papa para que usted esta Navidad presente algo diferente. Ya puede ser con cebolla, con parmesano, con ajo rastizado como el día de hoy. Como usted vaya probándolos, haga haciendo pruebas en su casita. Y el día de Navidad ya lo va a tener todo dominado. Vamos a dar la vuelta a nuestra chuleta. Vean nada más, doradita y deliciosa. También lo puede hacer, como le digo, con pechugas de pollo. Y queda muy, muy bien. Entonces, vamos a mezclar muy bien para que quede bien incorporado. Y tiene que estar bien caliente la papa para que se pueda fundir perfectamente la mantequilla. Entonces, le recomiendo yo que la papa, cuando le quite la piel, se la quite con un trapo. Con un trapo de cocina para que usted no se queme, pero pueda conservar todavía el calor de la papa. Algún ingrediente que se la haya escapado, ya sabe que tengo mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí los espero. Un platillo que quiera, que prepare yo aquí en nuestro día. Aún estamos a tiempo, estamos en los preparativos, bueno, navideños. Entonces, acá tengo ya unas chuletas hechas, maravillosas y horneadas. Vamos a servirlas. Ay, no sabe lo ricas que están. Doraditas y deliciosas. Puede servir dos o tres por persona. Y, por supuesto, el chutney cuatro. Ay, es mucho, ¿no? ¡Qué bárbaros! Entonces, un poco de chutney de manzana para acompañar. ¡Hola! ¡Chutney! ¡Salud! ¿Cómo están? Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!